Bueno, vamos a terminar hoy el tema de Cross-Site Descripting. Vamos a ver, nos habíamos quedado aquí. Nos toca ver Cross-Site Permanente. Cross-Site Descripting Permanente. Habíamos visto el Cross-Site Descripting reflejado en directo y ahora vamos a ver el Permanente. Bien, ¿cuál es la idea de este tipo de Cross-Site Descripting? Bueno, por la idea es la misma que la anterior, es decir, la víctima va a ejecutar un código malicioso. Pero en este caso, los mensajes con este código malicioso se quedan almacenados en el servidor, por ejemplo, en una base de datos. Y posteriormente son visualizados por otro o por otros clientes. Por ejemplo, un webmail, un foro. Yo mando un foro, un mensaje con Javascript. En ese mensaje escribo Javascript, ¿de acuerdo? Y el Javascript es para robar el identificador de sesión. Una wiki, una red social, o sin ir más lejos, el Moodle. Nosotros tenemos, imaginaros que en las tareas que os programo para hacer las prácticas, resulta que os pongo la definición de la tarea, os pongo Javascript. ¿Qué pasa cuando vosotros veis esa tarea? Bueno, pues, que se ejecuta ese código Javascript, ese código HTML con Javascript incrustado. Y os robo el identificador de sesión cuando entráis a realizar la tarea de Moodle. Esa sería la idea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer prácticas con un webmail. Imaginemos que permitiera ataques con Sitescript. Bueno, pues, un usuario envía a otro un mensaje y cuando el segundo lo lee, se produce el ataque. Vamos a intentarlo con un webmail y a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí, el webmail. Bien... Vale, vamos a redar, vamos a escribir un... Escribimos un mensaje, perdón, el destinatario yo mismo. Vamos a escribir un correo de texto y en este correo de texto imaginemos que escribimos HTML. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a escribir un poco de Javascript, faltaría más. A ver si se ejecuta o no se ejecuta cuando esto llegue al destinatario, que soy yo mismo. Lo envío, lo leo y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí no se ha ejecutado ningún Javascript. Ni siquiera se ha ejecutado la etiqueta B de HTML. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver el código que me ha llegado. Ver código fuente de la página. Buscamos hola. Fijaros, aquí está. Aquí está como veis que el menor y el mayor han sido convertidos en entidades HTML. Es decir, se ha ejecutado la función HTMLSpecialChars. PHP. O una similar, claro. ¿De acuerdo? Pues veis cómo efectivamente este webmail se ha protegido del cross-site scripting permanente. Bien, vamos a hacer otro experimento. Vamos a hacer otra prueba. Bien, sabéis que, bueno, pues en un webmail, por ejemplo, o en muchas otras herramientas, o sea que conviene en muchos casos escribir contenido HTML parada al formato. Entonces, bueno, también, igualmente aquí, yo puedo escribir un correo con HTML. ¿Vale? Entonces ya hemos visto que tiene mucho peligro el poder escribir cualquier cosa en HTML, que pueden incrustar Javascript. Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si resulta que yo envío aquí un correo HTML. El destinatario vuelvo a ser yo. Vale. Cross-site scripting. Perfecto. Vale. Y ahora voy a mandar aquí, como veis, me permite escribir HTML. ¿Vale? Bien, pero voy a, lo tengo preparado. Voy a escribir este contenido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Webmail.html. Es, efectivamente. Vamos a escribir todo este contenido en HTML. Tiene un poquito de todo. Adiós. Javascript. Faltaría más. Aquí tenemos una imagen. Cogida de otra serie del web. Wikimedia, en este caso. Y un formulario. ¿Vale? Lo ejecutamos. Bueno, aquí vemos el Javascript con su alert. ¿De acuerdo? El formulario, la imagen y tal. Bien. Vamos a utilizar este código como ejemplo. A ver si imaginamos que lo copio. Y me envío ese código. Vale. Venga, pues ahí está. Me lo envío. Y a ver que llega. Vamos a abrirlo. Bueno, no se ha ejecutado el Javascript. No se ha ejecutado el alert. Vale. O sea, me ha protegido. No me permite el, digamos, el código malicioso. El código Javascript. Se ha hecho lo que se llama el saneado del HTML. Fijaros que por otra parte también. Las imágenes. Me dice si quiero verlas o no quiero verlas. Es decir, han sido bloqueadas. Me dice, ¿quieres verlas? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque detrás de la imagen no sabemos exactamente lo que hay. No tiene por qué ser precisamente un fichero de imagen, un JPEG, un PNG. No. Puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso precisamente te dice seguro que quieres verlas. Si digo que sí, entonces las visualizo. Vale. Si voy a ver el código fuente de la página. Aquí, incrustado en el webmail. Buscamos el adiós. Y aquí veis. Veis como efectivamente sí aparece el adiós. Pero después no está el Javascript. Me lo ha quitado. Fijaros como. Después del adiós aparecía el alert hola. Vale. Pues ahora no está. No está el alert hola. Me ha hecho lo que se llama, insisto, un saneado de código HTML. Para quitar todo lo que pudiera ser malicioso. ¿De acuerdo? Eso es lo que me ha hecho. Entonces, bueno, pues como hemos estado comentando. Cuando tengo que permitir HTML. Hay que realizar un proceso de saneado. Si no quiero que mis clientes sufran un ataque de cross-site script. Por ejemplo, pues hay que eliminar todo el Javascript que haya dentro de estas etiquetas. Pero cuidado. Que eliminar el Javascript no es tan sencillo como buscar estas etiquetas y ya están. No, porque hay más maneras de introducir Javascript. Como por ejemplo esta. Href, Javascript. Y aquí escribo el Javascript que me dé la gana. O el manejo de eventos. También aquí. Pongo manejo de eventos y a continuación lo que me dé a mí la gana es Javascript. ¿De acuerdo? Pues también hay que eliminar todo esto. De las imágenes. Prudencia con las imágenes. Porque no sabemos detrás de la imagen. Detrás del fichero que ponemos aquí en el atributo source. No sabemos de qué tipo es. ¿De acuerdo? Entonces, prudencia con las imágenes. Entonces, parece claro que sanear código HTML no es una tarea tan sencilla. Cuidado porque me pueden colar, insisto, código malicioso. Como he comentado antes. Hay que hacer esto en una aplicación. Hay que hacerlo con cuidadito. Vale. Otra idea para controlar este código HTML. Bueno, pues, quitarlo. No utilizar HTML que es muy rico para lo bueno y para lo malo. Sino utilizar otro lenguaje, digamos, mucho más limitado. Como hace, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia, en lugar de utilizar HTML, ya sabéis que en la Wikipedia, bueno, pues, cualquier usuario puede introducir contenidos y formatearlo. Entonces, claro, si utilizamos HTML, ya sabéis qué pasa. Ya no vamos a comentarlo. Bueno, pues, lo que utilizamos es el Wikitexto. El Wikitexto es un lenguaje para marcado, es decir, para formatear, pero mucho más sencillo. Por ejemplo, si yo quiero introducir que la cadena ola vaya en negrita, lo pondría así, en este Wikitexto. Bueno, pues, este Wikitexto me permite unas cosas muy limitadas, lógicamente, y con ello no puedo realizar ningún ataque de cross-site scripting. ¿Vale? Bien, pues, esto es el segundo tipo de cross-site scripting, el permanente. Vamos ahora a hablar de el tercer tipo. El tercer tipo de cross-site scripting, que es este, el CSRF. Cross-site Request Forgery. ¿Y en qué consiste? Este de aquí. Bueno. Pues, consiste en que voy a realizar, en un servidor web malicioso, voy a crear contenido malicioso. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, pues, páginas web maliciosas, digamos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata ahora? Bueno, pues, se trata de engañar a posibles víctimas para que ejecuten este contenido. Por ejemplo, aquí veis que tengo una página web maliciosa que lo que hace es realizar una transferencia a no sé qué cuenta. Realizar una transferencia en un banco, por supuesto, en la web de un banco, un banco determinado, realizar una transferencia a no sé qué cuenta. ¿Vale? Bien, entonces, imaginaros este escenario. Imaginaros el escenario en el que la víctima está autenticada en ese banco. Y, de repente, en ese momento, antes de cerrar la sesión, es decir, está autenticada, tiene privilegios. ¿De acuerdo? Antes de cerrar la sesión, por la vía que sea, un correo, un foro, lo que sea, le llega un enlace a este web malicioso. Pincha y ejecuta esto. Ha hecho la transferencia. ¿Y por qué hace la transferencia? Porque está autenticado. Y como está autenticado, tiene privilegios y puede hacer la transferencia. Si no estuviera autenticado, no tendría privilegios, no puede hacer la transferencia. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos más. Bien, en este caso, la víctima es un administrador de un sitio web. Por ejemplo, pues el del máster. MIP.com Y el administrador, bueno, pues habitualmente la mayoría de su tiempo de trabajo se encuentra autenticado en esa aplicación. O gran parte se encuentra autenticado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y resulta que, bueno, por ingeniería social, es decir, por algún método, se le convence para pinchar en este enlace. ¿De acuerdo? Le llega este enlace, medio que sea, y pincha. ¿Vale? Bien, por eso este enlace, este fichero, cebo.html, que está en esta web. Este servidor atacante tiene este contenido. Tiene este contenido. ¿Vale? Y, bueno, pues cuando pinchas, se ejecuta esto. Y como veis, lo que va a tener aquí es un enlace a MIP.com Borrar usuario Felipe. ¿De acuerdo? Borrar, que por otra parte, necesita privilegios de administrador. Si tú ejecutas esto sin privilegio de administrador, no se ejecuta. No se realiza el borrado. Pero es que no olvidéis que el administrador está autenticado. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, vamos a ejecutarlo. Para empezar... Fijaros, aquí tengo la base de datos con estos usuarios. ¿De acuerdo? Fijaros, como efectivamente está Felipe. Felipe, que es el que vamos a borrar. ¿Vale? Bien, más cosas. El administrador... Está autenticado en la aplicación. Si tengo su usuario... No, no lo tengo. Bueno, es igual. Pues entonces metemos a Alberto. Alberto, Alberto. Bien, el tema es que la víctima está autenticada en la aplicación. ¿Vale? Bien, y entonces ahora... En este momento... Me llega este enlace. Este enlace... A esta página... En la web atacante. Vale, aparece el mensajito que tenía ese fichero. Y el enlace. El enlace... Veis... Veis... Va a ser... Va a ser... A... Al sitio web legítimo. A borrar php. Pinchamos... Y... Efectivamente, si volvemos aquí... Felipe ha desaparecido. Bien, pero vamos a hacer un segundo ejemplo mejorando este. De aquí. Y para ello, lo que vamos a hacer es utilizar una imagen. Es decir, en nuestro cebo... En el fichero cebo, donde vamos a meter el ataque... Lo que vamos a utilizar es una imagen. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Que en cuanto pinches aquí... Se produce el resultado del ataque. En este caso, vamos a borrar a Juan. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque fijaros que en cuanto pinchamos aquí... Lo que hacemos... Atributo source... Cargar... Este archivo. Ya sabéis que cuando tengo una etiqueta... IMG... Lo que hago inmediatamente... El cliente cuando le llega a la etiqueta IMG... Inmediatamente solicita el recurso. ¿De acuerdo? Pues inmediatamente va a solicitar borrar PHP. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues inmediatamente lo que vamos a hacer es ejecutar... Borrar PHP usuario Juan. Fijaros. Pincho aquí. Ten cuidado. Donde navegas. Y... Si me voy... A la base de datos... Recargamos. Juan ha desaparecido. Ya he realizado... Por lo tanto, el ataque de Cross-Site Script. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo evitar este tipo de ataques de Cross-Site Request Forgery? ¿Eh? Porque fijaros que me pueden hacer barrabasadas importantes. Bien. Vamos a ver. Centrémonos. Esta vulnerabilidad de CSRF se encuentra en los formularios. En el ejemplo que hemos tratado, página borrar PHP tenía un formulario que admite el parámetro usuario sin tener en cuenta de dónde viene. Fijaros aquí. ¿Eh? Borrar PHP recibe el parámetro usuario. Borrar PHP. Bueno, pues si vemos el código... Lógicamente aquí está. Bueno, pues tiene... Por aquí el formulario. Borrar PHP. Aquí está el formulario con el campo usuario. Y este es donde está la vulnerabilidad. ¿Por qué? Llega el dato usuario. No pregunto de dónde viene. ¿Eh? Ya lo habéis visto cómo viene de una web atacante y... Y adelante. Funciona estupendamente. Vamos a solucionar esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con lo que se denomina un token. Un token que va a ir incluido en los formularios. ¿Y qué voy a conseguir con este token? Pues precisamente lo que Ana tenía aquí. Asegurar que los datos vienen de donde tienen que venir. Es decir, del formulario legítimo. Borrar me presenta el formulario. Bueno, yo introduzco datos en el formulario suyo y proceso esos datos. Si no vienen del formulario suyo, del formulario legítimo, no los proceso. Eso es lo que voy a conseguir. ¿Vale? ¿Qué es un token? Bueno, token es un chorizo de caracteres. Es decir, es algo aleatorio. Es lo que en criptografía se conoce como un nonce. Algo aleatorio que se utiliza solo una vez. ¿De acuerdo? Eso es un nonce. Bien, va a viajar en el formulario este valor aleatorio. Este valor aleatorio viaja en el formulario y cuando pulsamos el submit, el servidor va a comprobar que venga el mismo valor de token que envió. Vale, pero lo vamos a ver mucho mejor que aquí. Lo vamos a ver en el código. A siguiente transparencia. Vamos a ver en el código cómo se utiliza un token. Que es muy sencillo. Bien, fijaros. Aquí está el formulario. Aquí está el formulario. Esta parte de esta página. Y aquí está en el procesamiento de los datos del formulario. Y solamente voy a procesar los datos del formulario si me han venido de mi formulario de forma legítima. No si me vienen de otro formulario por ahora. Vale. Entonces, fijaros cómo construyo el formulario. Aquí en negrita aparece lo nuevo. El formulario sería todo lo demás. Y ahora, en el formulario voy a meter el token. Fijaros, un campo oculto que se llama token. Token y valor esta variable. Token. Fijaros que he construido esta variable de forma aleatoria. Y que la he recordado en los datos de sesión. Es decir, para construir el formulario. Genero un valor aleatorio. Lo meto en los datos de sesión. Y además, lo introduzco en el formulario. Como un campo oculto. Vale. Al usuario le llega esto. Por supuesto, el campo oculto no lo ve. Rellena el formulario tranquilamente. Y hace Subbit. Entonces, en ese momento. Le llega aquí a la aplicación. Y fijaros que es lo que comprueba. Si no me traes el token. Éxito. ¿De acuerdo? Y si me lo traes. Que coincida con el que yo tengo almacenado en los datos de sesión. ¿De acuerdo? De hecho, de otra manera. Si no me traes el token. O bien. El token no coincide con el que yo te mandé. Lo que tengo guardado para ti. ¿De acuerdo? Lo guardé aquí. Éxito. En caso contrario. Realizo la operación con los datos del formulario. ¿Veis? Esta es la idea. Con eso evitaríamos los ataques de Cross-Side Record-Forging. ¿De acuerdo? Que me envíen los datos desde un formulario no legítimo. Lo hacíamos aquí. Aquí. Mandaba los datos desde donde me daba la gana. Desde el servidor web. O aquí. ¿Vale? Bien. Entonces. Más cositas. Muchos frameworks. Como es el caso de Symfony. Que conocéis. Automáticamente. Incluyen la generación y la comprobación de tokens. En todos los formularios. Es decir. Symfony. Te protege de forma automática. De Cross-Side Record-Forging. Cuidado. Esto hay que saberlo. Porque a lo mejor utilizas otro framework. Y no te protege. O no utilizas framework. Y no te protege. Hay que saber. La infraestructura de seguridad. Que te da. Bueno. Pues. El entorno de desarrollo que utilizas. Framework o lo que sea. ¿De acuerdo? Para utilizarla adecuadamente. Bien. Y para terminar este tema. Un último apunte. Muy rapidito. Y es el. Click-Jacking. Concepto de click-Jacking. El robo de click. En una web. No es un ataque de Cross-Side Scripting. No tendría por qué estar en este tema. Pero lo he incluido aquí en este tema. ¿Por qué se parece a Cross-Side Request-Forging? ¿Por qué? Porque la víctima va a realizar una acción en un sitio ilegítimo sin saberlo. Como aquí. Que borrábamos a Juan o a Felipe sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a realizar una acción en un sitio ilegítimo sin que se dé cuenta la víctima. Involuntariamente. ¿Vale? ¿En qué consiste el robo de click? Bueno, pues el atacante lo que va a hacer es construir una aplicación web. Con dos capas. Una capa transparente. Esta de aquí. Un espejo. Bueno, perdón. Un espejo. Un cristal. Un cristal. Que contiene la web legítima. ¿De acuerdo? Para ello lo definimos en un iframe con opacidad cero. Como aquí. Aquí veis. En este iframe meto la web legítima. Y le doy opacidad cero. Que no se vea. ¿De acuerdo? Bien. Y debajo de la anterior. Una capa en la que el atacante se dedica a diseñar su web. ¿Vale? Es decir. Va a intentar que el usuario pinche donde a él le interesa. ¿Por qué? Pues porque cuando el usuario va a pinchar aquí. Resulta que no pincha aquí. Sino que pincha en la web original. Entonces. Cree que hace una cosa. Pero realmente hace otra. ¿De acuerdo? Entonces. Va a buscar el sitio. Digamos. Atractivo. Pues con el objetivo que tenga el atacante. Para que pinche. A favor de una noticia. Vote por algo. O incluso. No solamente pinchar. Sino que puede rellenar campos de un formulario. También. ¿De acuerdo? También le podemos aquí poner un formulario. Realmente está rellenando el formulario aquí. ¿De acuerdo? Vale. Esto es lo que hemos comentado. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el click jacking. Primero. Dos cositas para terminar. Si la página web legítima tiene implementado el mecanismo de token. El ataque de click jacking prospera. Obviamente. Es decir. En esta web original. Yo estoy rellenando un formulario. Pensando que lo relleno aquí. Lo estoy rellenando aquí. Bueno. Pues esta web original tiene un token. Pues estoy utilizando el formulario legítimo. Pincho. Y ahí va. Formulario legítimo. Por lo tanto. Por lo tanto. El ataque prospera. En eso se diferencia de Crosshair Request Forgery. ¿Vale? Porque con un token. El ataque de Crosshair Request Forgery. No prosperaría. Prosperaría. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entonces. ¿Cómo nos protegemos contra este tipo de ataques de click jacking? Es decir. Yo construyo una web. Una aplicación web. No quiero que me la metan en aplicaciones web maliciosas de esta manera. ¿Cómo consigo que mi aplicación web no la incrusten de esta manera? En uniframe por ahí. Vale. Pues para ello se inventa otra cabecera HTTP. ¿De acuerdo? Aún ya hay una cabecera HTTP más. Que el servidor envía al cliente. Al navegador. Para informarle. Que esto no es posible. Es esta cabecera. XFrame Options. ¿Y qué pasaría? Si un navegador la recibe. Bueno. Pues interpretaría. Que esa página. No puede ser incluida dentro de uniframe. Esa es la idea. Si yo te mando esta cabecera. Cuidadito. Que esto no vaya dentro de uniframe. ¿Vale? Con lo cual evitamos esto lógicamente. No podemos ir dentro deliframe cuando mando guardar. ¿Vale? ¿Cómo configuro mi Apache en mi servidor web para que envíe esta cabecera? En el fichero de configuración principal. En el fichero de configuración principal. Header. Set. XFrame Options. Parámetro. Por ejemplo. Same Origin. Same Origin. Significaría que solamente puedo ir en uniframe. En paginar de. Con el mismo dominio. Del mismo origen. ¿De acuerdo? También existe el parámetro de 9. Entonces no puede ir nunca en ningúniframe. Eso ya. El detalle lo podéis ver en la documentación de Apache. Como siempre. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto. Hemos terminado. El tema 3. Venga. Hasta la próxima entonces.